¿El color de tus ojos ya te aburrió? Existen varios métodos para cambiar el color de tus ojos. Algunos son temporales y otros permanentes. Desde oro y diamantes reales, hasta modificación genética aplicada directamente a nuestro iris. En este video te diré cuáles son estas técnicas y sus resultados, así como sus riesgos. Te lo cuento todo después de la pausa. Cambiar de color de ojos es algo que siempre hemos querido, en parte porque los humanos somos changuitos e imitamos y nos gusta tener lo que otros tienen, y también porque culturalmente nos han hecho pensar que ciertos colores de ojos son más bonitos. Cuando hay tanto interés por conseguir algo, no es raro que haya muchas personas quebrándose la cabeza buscando conseguirlo. Y de paso hacer una fortuna. Este es el caso de las técnicas para cambiar el color de ojos, que prometen convertirse en una opción cosmética más, como usar maquillaje o teñirse el cabello. Te voy a mostrar todos los métodos que existen actualmente y los que pronto podrían ser una realidad, empezando por el más básico. Tenemos los viejos, confiables lentes de contacto coloreados. Estos han existido ya casi por un siglo. Los primeros se fabricaron a finales de los años 30, cuando un artista de maquillaje de los estudios cinematográficos Metro Goldwyn Mayer le pidió a un oftalmólogo de Beverly Hills que encontrara la manera de cambiar el color de ojos de un actor que tenía ojos cafés a azules para un papel en una película. Estos eran básicamente unos lentes de contacto pintados que con el uso se despintaban, pero a partir de ahí fueron muy utilizados en el cine. Muchos años después, en 1969, se encontró la manera de que el pigmento se mantuviera en la lentilla, se registró la patente y para los años 80 ya eran un producto súper popular. El efecto no era el más realista, sobre todo de cerca, pero es la opción más práctica y barata de cambiar el color de ojos. Algunos fabricantes lo han llevado al límite con lentes de contacto que tienen oro y diamantes encapsulados con un costo de entre 10 mil y 50 mil dólares. Aunque ese tipo de lentes no ha sido probado rigurosamente, así que en caso de que tengas el dinero para gastarlo en eso, no lo recomendaría. Aunque los lentes de contacto coloreados se han usado desde hace mucho tiempo y se sabe que son seguros, aún existen algunos riesgos porque no dejan de ser un objeto extraño en el ojo, que es un órgano súper delicado y súper importante. Las precauciones básicas son no te duermas con ellos puestos, no te talles los ojos y lávate las manos antes de tocarlos. Y de preferencia busca la orientación de un oftalmólogo para que te diga qué tipo de lentes de contacto puedes usar. Ahora sigue un método mucho más invasivo y por lo tanto peligroso. Los implantes de silicón en la cámara anterior. Esto es entre el iris y la córnea y obviamente no te mostraré fotografías de esta intervención porque solo de pensarlo me dan ganas de hacerme bolita y escapar a mi lugar seguro. No necesito decirte que es una cirugía innecesaria y extremadamente invasiva, pero te puedo mostrar este estudio que encontró complicaciones serias en las personas en las que se realizaron los implantes. En los 14 casos se tuvo que remover el implante debido a complicaciones serias. O sea, este método tiene una tasa de éxito del 0% según este estudio. Garantizadísimo que male sal. Y de estos 14 casos, en 5 ojos se requirió trasplante de córnea parcial, en 1 trasplante de córnea total, 7 ojos requirieron cirugía de catarata y 6 ojos cirugía de glaucoma. Por lo tanto, este método es pésimo y solo se lo recomendaría a quien quiere perder la vista. Habiendo dicho esto, no todos los implantes son malos. De hecho, los implantes de silicón en forma de iris son algo que se utiliza en las personas que nacieron sin iris, una condición que se llama aniridia, o en casos donde debido a un trauma el iris se rompe o queda abierto dejando pasar demasiada luz a la retina. La gente que tiene estas condiciones no solo no puede ver bien, sino que el mundo es cegadoramente brillante para ellos. El caso más famoso probablemente ya lo conoces sin saberlo. Mucha gente piensa que David Bowie tenía un ojo de color claro y otro de color oscuro, una condición que se llama heterocromía. Pero en realidad tenía una lesión en el nervio que controla el esfínter, porque todos los músculos redonditos son esfínteres y el iris es uno más de los muchos que tenemos, por lo que estaba permanentemente relajado descubriendo una pupila extremadamente dilatada. A esta condición se le llama anisocoria. ¿Cómo se hizo esa lesión? Pues en 1962, David Bowie, adolescente de 15 años, se peleó a golpes con su amigo George Underwood por una chica que les gustaba a los dos. Recibió un golpe en el ojo que le produjo el trauma en el nervio del iris del ojo izquierdo. A pesar de que su amistad perduró más allá del incidente, incluso colaboraron musicalmente, el ojo de Bowie nunca se recuperó, formando parte de la icónica apariencia de este artista de mil caras. El caso del iris permanentemente dilatado de David Bowie podría haber sido un buen candidato para un implante de iris de silicón. Al colocarse en la cámara posterior, este tipo de implantes no producen lesiones en la córnea que sí suceden con los implantes cosméticos. Pero estos implantes exclusivamente terapéuticos también se pueden conseguir en diferentes colores para poder igualar el tono del iris sano del otro ojo del paciente. Aunque estando en esa situación, estaría chido elegir un color diferente para simular heterocromía. Eso ya es cuestión de gustos. Los siguientes dos métodos son la razón por la que decidí hacer este video. Porque he visto que son muy populares en redes sociales y cada vez más gente se anima a realizárselas porque vieron algún influencer promoverlas. Y yo necesito que tú tengas toda la información antes de siquiera considerar someterte a cualquiera de estos métodos de cambio de color de ojos. El primero se llama queratopigmentación. Este consiste en inyectar tinta en la córnea del ojo y es tan invasivo como suena. Básicamente es un tatuaje. Y hablando de tatuajes, también existen los tatuajes en la esclera, donde básicamente un artista de tatuaje que no es un oftalmólogo te dibuja algo en la parte blanca del ojo. No, por favor, por lo que más quieras no lo hagas. Un artista de tatuaje no está calificado para meter mano en los delicados tejidos del ojo. No importa si tiene una certificación de un curso que tomó. El hecho de que no exista regulación para controlar este tipo de intervenciones no quiere decir que cualquiera las pueda hacer. Podría mostrarte imágenes impresionantes de por qué este tipo de tatuajes son una pésima idea, pero no lo voy a hacer porque te quiero y no te quiero dejar un trauma de por vida. Pero volviendo a la queratopigmentación, en este método se inyecta tinta en el interior de la córnea, pero es más complicado que un simple tatuaje. Primero se utiliza un láser de pulsos de un femtosegundo, o sea, un potente láser que emite luz en periodos de tiempo tan cortitos como una milésima de billonésima de segundo, vaporizando tejido en el interior de la córnea para formar pequeños huecos donde después será inyectada la tinta con el pigmento. Este es un método engañoso porque al usar láser parecería que este es un método mucho menos invasivo que los implantes y por lo tanto más seguro. Este estudio de 2023 muestra que la técnica es bastante segura en casos de personas que se sometieron a la queratopigmentación con fines cosméticos, siendo el mayor efecto secundario inflamación del ojo que se resolvió después de unos días. Pero luego te fijas en la sección de conflicto de intereses y te das cuenta que uno de los autores es el creador de esta técnica y tiene acciones en una compañía de queratopigmentación, lo que invalida completamente la fiabilidad de este estudio. Básicamente es publicidad comercial, pero sí hay otros dos estudios donde los autores no tienen conflicto de intereses que reportan que los pacientes se tuvieron que someter a otras intervenciones posteriores para retocar el color inyectando más tinta en sus córneas, aumentando así el riesgo de complicaciones. Uno reporta un 35% y el otro un 52% de pacientes que tuvieron que acudir más de una vez para realizarse el procedimiento. Este método se utilizó originalmente para disimular lesiones en la córnea que al cicatrizarse hacían blancas. O sea, si una persona tiene una córnea nublada en un ojo que ya no funciona bien y prácticamente no tiene visión, puede someterse a la queratopigmentación para que su lesión no sea tan visible. Esto es con fines cosméticos, pero en un ojo que ya no realiza su función. Por otro lado, hacer este tipo de intervención tan invasiva en un ojo sano es demasiado riesgoso. Con la salud de los ojos no se juega, y menos si el beneficio es insignificante comparado con el riesgo. El otro método del que me parece muy urgente hablar es la despigmentación láser, que es increíblemente popular en TikTok y similares. Este método es una intervención mucho más rápida y sencilla, por lo que podría parecer una opción más atractiva. Se realiza con un tipo de láser llamado YAG, que produce luz verde que normalmente es utilizado para cirugía láser de cataratas. En este caso, la luz se enfoca en la superficie del iris, donde el láser quema el pigmento en los melanocitos, las células que le dan color al iris, dejando descubierto el color del tejido muscular del iris, que en todas las personas es gris. Con esta técnica no se puede cambiar el color del iris, solamente se hace más claro. Esta es una intervención más sencilla, ya que no hay que cortar tejido ni inyectar tinta en la córnea. Se hace todo por medio de láser, pero esto no necesariamente quiere decir que sea libre de peligro. Los efectos secundarios apenas están reportando y la información es contradictoria. En este estudio de 2021, se hizo un seguimiento durante 9 años de 1,176 ojos que recibieron el tratamiento y la conclusión fue que el procedimiento es efectivo y seguro. Pero en otros dos estudios de 2022, se documentaron casos de glaucoma pigmentario secundario a raíz de este procedimiento. Ante la duda, yo no me confiaría. Por último, está el método más avanzado. Este realmente está como salido de la ciencia ficción. Cambio de color de ojos a través de modificación genética. En el presente, ya podemos intentar cambiar el color de ojos de un embrión humano, aunque sin garantía de éxito porque la pigmentación del iris involucra por lo menos 5 genes y no tenemos la certeza de que el embrión estaría sano después de modificarlo. Y aparte, por cuestiones éticas, se supone que nadie debería de hacerlo. Pero el método de cambio de color de ojos al que me refiero es para humanos completamente formados, adultos como tú y como yo. En este reporte de una reconocida publicación de oftalmología, se describe una nueva técnica de terapia genética para cambiar el color del iris en un conejo. Porque, claro, inyectan un virus modificado en el iris para que entregue un gen específico a los melanocitos del iris. Con este gen llamado herpes simplex virus timidina sinasa, sí, es herpes modificado, los melanocitos del iris realizan la apoptosis celular, o sea, la morición, y los ojos del conejo se hacen más claros en cuestión de un mes. El riesgo sería que esta terapia afectara otros melanocitos en el ojo como los que hay en la retina y otros tipos de células en el ojo y el resto del cuerpo. No estaría padre que por esta terapia otras células de tu cuerpo decidieran hacer la morición. El reporte dice que el conejo continuó completamente saludable, sin pérdida de coloración en otros lugares como su pelaje, pero este reporte fue realizado por el dueño de la compañía y la patente de este procedimiento, así que no confío. Ahora que ya conocemos todos los métodos y lo que implica cada uno, creo que podríamos decir que cambiar el color de ojos realmente no vale la pena. Tus ojos son un órgano increíblemente complejo y delicado, mucho más capaz y sofisticado que las cámaras más avanzadas. A través de ellos recibes el 60% de los estímulos sensoriales, son el resultado de miles de millones de años de evolución. Incluso si tu visión es borrosa como la mía, debes apreciarlos porque son bonitos y solo tienes dos. Esto es todo por hoy, espero que hayas aprendido algo como yo mientras hacía este video. Si te gustó, porfa, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo. Y si crees que mi contenido es bueno y merece más difusión, me puedes apoyar a través de Patreon. Con tu membresía de Tardígrado, por solo 50 pesos mexicanos al mes, tu nombre aparecerá al final de los videos, junto a las demás personas increíbles que me ayudan mes con mes a seguir haciendo videos informativos y de calidad. También les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados, los espero en el próximo, cuídense mucho, los quiero, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!